Música 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 Vente vamos a oirar La sombra de calcón Vente vamos a oirar La sombra de calcón Siento que eres paisal, soco de caracol Amigo Fuerte en el negocio 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 Siento que eres paisal, soco de caracol ¡Hey! ¿Dónde están los hombres? ¡Un chiquito! ¡Niño! ¡Arriba los mujeres! A ver los hombres, un sufrido Yo desgracié cuando no me vean en vergüenza ¡Arriba la mujer! Ok, vamos con los hombres, a ver los hombres Vamos a mover la cinturita, yo tome que no la mueva ¡Cintura! 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 ¡Cint Los hombres, los hombres ¡Apléngan a los hombres! ¡A verlo, mujer! ¡Uno, no, no, y la otra es de los ríos! ¡Lo merecita, lo merecita, lo merecita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esta es chima, hija! ¡Oye, bailo! ¡Oye, bailo! ¡Oye, bailo!